Entonces, esa es nuestra tarea. Si al principio decíamos que la historia de nosotros está entretejida entre tantas cosas, tantas personas, tantos acontecimientos, en el fondo es la lucha entre nuestra voluntad y la de Dios. Entonces, al final de nuestra vida, el día en que nos muramos, la entrega o la conformidad con la voluntad de Dios tiene que ser simplemente total, para morirnos bien, para morirnos bien. De forma que toda la vida sea un ejercicio para ejercitarnos en esta virtud, para crecer en la conformidad con la voluntad de Dios. Y eso es toda nuestra vida. Entonces, sería importante que ustedes pensaran, ¿qué es lo que voy a hacer yo de forma concreta para enfrentarme esta tarde o mañana, o la semana que viene, o el año que viene, a lo que me va a suceder? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo van a saber si hoy se enfrentan a cosas pequeñas, con esta confianza en la providencia divina, que actúa detrás de todas las cosas. Entonces, no tienen que suceder cosas grandes para que ustedes entiendan a Dios, sino que en las cosas simples de todos los días. Muy bien. ¿Tienen preguntas, dudas? Ah, bien. Buenos días con todos. Y quiero, y de mi parte quiero, quiero pensar, ¿no? Ajá. que Judas Iscariot fue el primer mar, para el que fue voluntad de Dios, para que el cliente de Dios me haga la creación. O sea, todos lo que asignamos de fin a ser. Sí. Pero él fue, o sea, por la voluntad de Dios. O sea, no por propia voluntad, porque todos los días eran sorbidos por el mismo. Sí. Entonces fue el sacrificado, digamos. El sacrificado, ¿no? Ajá. En la historia, en la vida que fue, siempre decidió al Señor. Sí. Entonces el detentado, un detentor demonio, sucumbió. Sucumbió, ajá. Falta de feo, carácter. Sí. Entonces, pagó, nacimos los platos rojos, el dinero que le pagaron, le quemaba las manos, y tuvo que devolver. Sí. O sea, le cumplía la conciencia. Ajá, ajá. Cuando estamos más fe, sí, entregarnos más a la voluntad. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Hay que lograr todo en esas cosas. ¿Verdad? Sí. Bueno, este, Judas no pudo corregir un defecto, ¿verdad? Y aunque era algo pequeño, que no corrigió, eso lo iguala a la muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, no solamente es cuestión de la fe, ¿verdad? De ponerle que el ejercicio de la fe, sino el carácter, el ir controlando, el ir controlando la vida, el carácter, a todas las áreas de nuestra vida, en otras palabras. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Sí, dígame. Sí. Nos abandonamos para no tener la gripe, que no nos dé tan duro. Sí. Hay muchos remedios para proteger por nuestra enfermedad. Yo sé que San Miguel es muy poderoso en pedir y protegerlos en contra del mal. Hay otra medicina espiritual que nos puede comentar cómo podemos ayudarnos a protegerlos en contra del mal. Ajá. Vamos uno dedicando a una a una comunidad que está en mucha duda de Dios que no están empregados y uno entra a evangelizar como puede y muchas veces pues nos arrodilla a los enemigos. Ajá. Y así que digo yo, yo he visto las maledillas desde después de caerse uno y no dejarse uno del manto de nuestro Señor Jesucristo cuando se levanta es más fuerte está espiritualmente. Ajá. Pero yo sé que la Santa Uca vestía todos los días y hacía su fin y la oración tenía San Miguel. Y otra otra ¿de mí? ¿de mí? ¿de mí me da? Ok. Bueno, como lo había dicho antes ¿verdad? Vivimos rodeados de tantos malos espíritus y por ser espíritus no sabemos cuántos hay ni dónde están pero sí sabemos que están en todas partes y muchos de ellos influyen de una u otra forma en la vida de tantas personas. La defensa no es la defensa contra los malos espíritus no solamente individual es también en comunión ¿verdad? ¿sí? Por eso por eso el saber aprovechar al máximo los sacramentos y principalmente la misa ¿sí? Que la misa sea lo que la misa es lo que Dios tuvo como intención cuando nos la dejó. con sus cuatro finos que la misa aparezca misa ¿verdad? Es decir como sacrificio que es para nosotros obtener todos los beneficios de la santa misa tendríamos que exigirle al sacerote que la haga como debe ser que no se convierta en un show ¿verdad? o en una comida fraternal ¿verdad? donde todos estamos bien donde aplaudimos ¿verdad? después de la misa cosas ¿sí? no es eso eso es eso la misa no es eso ¿verdad? venimos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado venimos a adorarlo venimos a pedirle perdón por nuestros pecados y a pedirle cosas que necesitamos eso es todo lo que tiene que suceder cuando ustedes entran a la iglesia de lo único que hay que asegurarse es de que allá enfrente estamos un sacerote que ha sido ejecutado para eso autorizado para decir la misa todo lo demás es es agregado ¿verdad? ¿sí? y si algo que le hemos agregado nos distrae hay que quitarse ¿sí? entonces a la misa venimos con con nuestras mejores intenciones nos preparamos para la misa que no haya ruido antes de la misa que no haya ruido después de la misa porque es parte del deber nuestro darle todo a Dios ¿sí? por eso tenemos las mejores cosas para la misa el mejor cales los mejores vestimentas la mejor música ¿verdad? todas las cosas esas cuestan y por eso lo mejor que tenemos lo hacemos para Dios nosotros somos los primeros beneficios ¿sí? entonces es deber nuestro como parte de los tres primeros mandamientos el venir y ofrecerle a Dios el sacrificio de la misa y eso es todo lo que tiene que suceder y nosotros tenemos que asegurarnos de que eso es lo que hacemos en la misa si no tuviéramos que hacer otra cosa no hay que hacerlo a mi me 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 preocupa que los primeros que salen perjudicados de la santa misa son los que ayudan más en la misa ahí tenemos por ejemplo a los acomodadores ¿verdad? este por ejemplo la misa de la diez están como la santísima trinidad en todas partes menos la misa caminan saludan a todo mundo distraen a todo mundo y son ellos los que no están en la misa cuando deberían ser los ejemplos para que estemos en la misa ya no digamos también el problema con algunos de los lectores o ministros de los